En Georgia y en Arizona No se preocupen mi raza, les daré la bienvenida Yo les ofrezco trabajo, sacando de la guarida Esos tres animalitos, que por ellos dan la vida Yo me encargo de los campos, pa' que produzcan lo verde También genero divisas, pues vieran como se vende La mando pa'l extranjero, con la ayuda de mi gente Y un saludo para toda mi raza latina Del guache y su norteño banda Trujillo, desde Zacatecas Aviones no tripulados, es lo que voy a comprar No quiero arriesgar a mi gente, me la vayan a agarrar Ellos me dieron la idea, no es que yo quiera copiar Para que me anda buscando, presidente Calderón Le hablo con mucho respeto, también quiero a mi nación Y cuando entre Peña Nieto, va a ser puro vacilo No menciono despedida, mi querido presidente Y el dinero del petróleo, ya me está dando pendiente Los indígenas con hambre, a eso debe hacerle frente